muy buenas buenas en este tutorial te voy a explicar frase por frase cómo es que yo toco el solo si quieres ver cómo lo toco yo te lo dejo en la parte de la descripción cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios si tienes una sugerencia de alguna otra canción o con la cual te estés atorando o que quieras sacar o algún solo o canción completa no importa dímela y te la meto a una fila que ahí tengo de ya de varias canciones que me han ido pidiendo para poderla sacar si me llego a tardar quizá puede ser porque está un poquito complicado tanto técnicamente realmente mi técnica no es la mejor ni la más rápida pero trato de hacer lo posible también pueden hacerme peticiones de cualquier otro género de música para no ser más largo esto empezamos con el tutorial para empezar en esta canción tengo seleccionada ya que me han preguntado mucho por también por las configuraciones de cómo es que lo tengo en la parte de la descripción te voy a dejar en la ecualización que tengo en el amplificador no estoy ocupando efectos externos y aquí en la guitarra tengo la posición del puente bueno y el tono lo tengo más o menos a la mitad más bien a la mitad lo tengo el volumen si lo tengo a tope y eso es en cuanto a la configuración de la guitarra vamos a empezar con la primera figura la vamos a ganar desde aquí desde el bending que hacemos en el 7 hasta este 8 que queda aquí vamos a empezar con un bending en la cuerda 3 séptimo traste y ahí vamos a hacer un pequeño vibrato ligero de ahí nos vamos a la cuerda primera quinto traste para hacer un pull off del traste 8 al 5 después 7 5 en la tercera cuerda tomamos séptimo traste cuarta cuerda y hacemos otra vez pull off en el traste 7 5 ahí con el dedo anular podemos tocar ya que estamos en el 7 sólo podemos igual con el mismo dedo nada más hacemos una especie de como que la falange baja para hacer el pull off después hacemos otro pull off en el séptimo traste al quinto en cuarta cuerda y ahí en el 8 tendremos que hacerlo con el dedo índice pero yo lo suelo hacer con el dedo anular para que el vibrato que está ahí tenga más intención entonces voy a hacer completa la figura en la siguiente figura lo vamos a ir viendo poco a poquito porque para mí tiene mucha importancia en la digitación de dedos venimos de el traste 8 quinta cuerda con el vibrato de ahí con el mismo anular me voy a la cuerda 2 para agarrar el slide del 8 al 10 después con el dedo medio toco la 8 en la primera cuerda y el segundo 8 yo lo cambio al dedo anular para que en el 8 que tengo el bending lo haga con más fuerza entonces yo lo que hago en esta parte es y ya después llega el 8 ya sin el bending y este 10 de aquí que sigue yo lo hago con el dedo meñique en el dedo 10 en el perdón en el traste 10 lo hago con el meñique para el slide yo lo agarro otra vez con el dedo medio para hacer el del 8 al 10 y el 8 lo hago con el dedo 1 en primera cuerda y ya de ahí vienen los pull ups estos de aquí 18 18 18 segunda cuerda 10 tercera cuerda y después un hammer on del 8 al 10 entonces lo voy a hacer esto lento ok y la siguiente figura yo la dejaría hasta aquí porque aquí se divide en en otras cuantas esta sería la siguiente figura que sería igual un bending en el traste 7 tercera cuerda quinta primera cuerda pull off en el segunda cuerda 8 5 7 tercera cuerda 5 tercera cuerda 7 cuarta cuerda luego pull off en el traste 7 5 en tercera cuerda y haces ese mismo pull off en la cuarta cuerda pues 7 5 7 en cuarta cuerda entonces esta figura sería más o menos así la siguiente figura la dejaría nada más en estas cinco notas que sería 5 tercera cuerda 7 cuarta cuerda quinto traste tercera cuerda dos veces y después esa tercera al aire entonces estas dos figuras juntas sonarían de la siguiente manera de ahí la siguiente figura sería esta de aquí que sería básicamente la pentatónica con puros pull off que sería quinto traste primera cuerda luego pull off octavo 5 este aquí con el meñique e índice 7 5 tercera cuerda nada más una vez en cuarta cuerda 7 y regresas a la tercera cuerda pull off 7 5 haces dos veces en el pull off 7 5 en cuarta cuerda y el 8 de nueva cuenta yo lo hago con el dedo anular juntamos estas tres figuras para que suene en una y nos vamos para acá que es esta nota que traste 8 quinta cuerda que sería un fa vamos a hacer un slide de aquí hasta el 12 después bajamos en cuerda 5 y 4 en el décimo traste este lo vamos a hacer con el mismo índice yo lo hago con el mismo índice obviamente tapando las cuerdas no que suenen no así sino que suenen separadas las notas aquí hice una corrección porque así es como yo también lo llego a tocar de repente a la hora de transcribir cambio una nota por otra pero a la hora de volver a hacer los tutoriales me doy cuenta que lo ejecuto de otra manera en esta figura vamos a ver el slide nos quedamos en el 8 y de este 8 vamos a hacer un slide hasta el traste 12 y de ahí hacemos traste 10 quinta y cuarta cuerda pull off en el cuarta cuerda 12 y décimo traste y terminamos en el 12 en quinto en quinta cuerda y aquí hago una especie de hacer hago yo el 10 traste 10 pero es como una nota de gracia es como con pull off para caer al 12 y del 12 hago un slide al 14 y de ahí hago la esta última figura que es un 12 en el tercera cuerda 14 perdón 14 cuarta cuerda hago un hammer on en el 12 14 y termino en el 13 esta figura completa sería de ahí pasamos a esta parte de aquí que hacemos un bending en el 15 y después bajo a la nota natural 13 después hago un pull off 15 13 sería así y después hago un bending en el 15 primera cuerda y regreso a la nota natural y 13 estas dos figuras van a ser así y terminamos con esta figurita que sería así pull off 15 13 14 tercera cuerda toda la figura aquí sería y de aquí viene esta figura que ésta se va a repetir 10 veces que es 13 bending en 15 bajamos y ahí va a haber un pequeño pull off a veces es imperceptible pero es importante que se haga y ahí tocamos el 14 regresamos otra vez 13 y se repite la figura para que suene más o menos voy a tratarlo de hacerlo no a la velocidad sino un poquito más despacio eso lo vamos a repetir 10 veces y en la onceava vez que vamos a repetir esta parte de aquí vamos a hacer como si fuéramos igual a hacer la figura y después viene la figura con la que nos vamos a ir ya prácticamente de la figura anterior que es de los ligados venimos del bending en primera cuerda después hacemos 12 15 en primera cuerda traste 15 13 y 15 y 13 en segunda cuerda cuarta tercera cuerda después 13 15 y 13 en segunda cuerda esta parte de aquí sería así repetimos el 14 de tercera cuerda 13 segunda y en el 15 aquí vamos a hacer un bending pero lo vamos a dejar sonando y vamos a tocar con el dedo meñique la primera cuerda es decir va a ser más o menos así y después aquí como se ve en la figura vamos a bajar ese bending para hacer un pull off al 13 y terminamos en el 14 y este 14 si va a ser con un vibrato ahí para que suene de la siguiente manera y ahí vamos a dejar un espacio prácticamente del compás completo y viene la otra figura que sería un bending aquí con el dedo medio en el 19 después toco con el bending arriba voy a tocar el traste 20 con el dedo anular y el 17 con el dedo 1 ese mismo bending lo voy a tocar cuando estoy arriba y lo voy a bajar y voy a hacer un pull off para el 17 va a ser así de regreso 19 17 19 cuarta cuerda 17 tercera cuerda y bending en el 19 con un vibrato esta figura sería más o menos así la siguiente sería esta que es un poquito más sencilla que es en el traste 14 tercera cuerda y aquí vamos a hacer un bending de un tono y medio es decir, esta nota vamos a hacer que suene esta nota la del traste 17 que suene aquí en el traste 14 pero con un bending lo vamos a hacer dos veces una vez es larga y la otra es corta y después tocamos la nota natural y después tocamos la nota natural estas dos hacemos 12 y 14 y después un slide del 12 al 14 y con vibrato esta figura completa va a ser así la siguiente figura yo hago un 6 con un tono y medio es decir en el traste 6 con el bending tiene que sonar la nota que está en el traste número 9 esto les va a servir mucho a los que tocan con guitarra acústica puesto que ya también me lo han preguntado que si pueden tocar lo que yo hago en estos tutoriales también lo pueden usar en sus guitarras acústicas nada más en vez de hacer el bending porque a veces no tiene demasiada intención la acústica con los bendings pero lo que pueden hacer es de este 6 pueden irse hasta el traste 9 o si se traen una guitarra eléctrica regresamos al 6 5 7 tercera cuerda quinto tercera cuerda eso lo repetimos y después hacemos un bending de medio tono al 7 y regresamos completo hasta aquí sería después 5 y terminamos en cuarta cuerda séptimo traste con un la figura completa sería así y la última figura sería esta nos vamos al traste 17 esta figura es la que se va a repetir traste 17 segunda cuerda y de ahí vamos a hacer yo lo hago con el meñique si ustedes les acomode el anular lo pueden hacer con el anular pero yo me acomodo más con el meñique entonces aquí yo hago 17 20 y ahí hago un pull off al 17 con el mismo índice yo lo dejo ahí de hecho lo que yo hago aquí es dejo el meñique prácticamente como cejilla y con el meñique ya nada más hago el 20 entonces la figura sería eso se repite 5 veces y al último se hace un bending en el 20 y esa sería la última figura espero que este tutorial te haya servido si tienes alguna duda o pregunta déjamelo en la parte de los comentarios en la parte de la descripción te voy a dejar el link de cómo yo setie el amplificador yo no ocupo efectos externos lo único que son los efectos predeterminados que vienen en el amplificador y ya de ahí ya nada más ocupo ese ecualizador que trae el amplificador que es este que está aquí atrás es un Line 6 Spyder 4 de 30 watts la paso al mixer básicamente las pastillas que tengo en mis guitarras son las que venían de fábrica con la guitarra no estoy ocupando ninguna otra pastilla que bien me hace falta pero por el momento estoy ocupando el setting que viene de fábrica tanto en las guitarras como en el amplificador y en la mixer que estoy ocupando no estoy metiendo nada externo como pedales análogos ni pedaleras ni procesadores espero que te haya gustado este video sígueme en mis redes sociales Facebook Twitter Instagram y por ahí también en la descripción te pongo otro canal de YouTube en el cual suelo subir puros juegos o clips que ahí mismo te dejo el canal en donde yo streameo que ese es en otra plataforma que es en Twitch muchas gracias y bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!